Buenas, tenemos un nuevo próximo cabello gratis de esta youtuber, por ahora no se sabe con quién hará colaboración, así que no puedo brindarles más información. Pronto se podrá conseguir este dominus gratis en este juego, es muy probable que lo eliminen, así que si quieres intentar conseguirlo cuando se lance, pues les deseo suerte. Aquí algunos accesorios para este juego, desconozco si vayan a ser gratis o no. Recordarles que si esta experiencia alcanza los 10.000 likes, este accesorio se conseguirá reclamando en la experiencia, aunque también deberás estar dentro del grupo para poder hacer eso. Este de igual manera, si llega a los 6.500 likes, habrá un accesorio gratis solo para reclamar, también será un requisito unirse a su grupo para que sea posible eso. Ya se volvió limitado gratis este accesorio con 400.000 copias, quizá esté disponible cuando la experiencia alcance los 600.000 likes, aunque aún no se ha confirmado nada. Nuevo código para este juego, expirará pronto. Y para terminar, aquí más limitados en reventas. Bueno, eso es todo por hoy día. Lastimosamente no encontré mucha información sobre si habrá algo programado para mañana. Me faltan confirmar algunas cosas. Buenas noches chicos.